Muy buenas a todos y bienvenidos al refugio. ¡Va a cagar la perra! ¿Cómo eso salga? Ya, lo de Tango Games. Muy cierto. A ver. Noticia de hoy. Jodida. Quiero buscar la noticia bien. Quiero buscar la noticia bien porque no quiero liarla. Efectivamente. A ver. Parece ser... Parece ser... Que va a pasar. La desarrolladora de Hi-Fi Rush... La mandan a tomar por culo. Cuando se ha marcado un juegazo que el Hi-Fi Rush es bueno... El Hi-Fi Rush es objetivamente buen juego... Muerto. Loquillo. Loquillo. Porque es que este es uno de los pequeños problemas... Uno de los pequeños problemas. A nivel de usuario es la hostia el tema del Game Pass. Pero el tema del Game Pass es... Es que es complicado porque... Porque Hi-Fi Rush habría triunfado tanto si no hubiera... Estado... En el Game Pass. Gratis. Ah, pero que Arkane también. Espérate, eso yo no me he enterado. No es broma, ¿eh? Arkane Studios... También la mandan a la dama por culo. No me lo puedo creer. No me lo creo. O sea, Arkane Austin... Perdón. He dicho Arkane Studios porque estoy aquí ahora mismo con los estudios y su puta madre. No, es Arkane Studios. Siempre ha sido Arkane Studios. Claro, por eso he dicho Arkane Studios. Es que es una putada, tío. Porque de Arkane yo sé cosas. Por propia Bethesda. De Arkane sé cosas. Y el último juego que hicieron... El... ¿Cómo se llamaba? El de vampiro... Bueno, el de vampiro... Sí, era como de vampiro... ¿Cómo se llamaba? Ese juego. El Redfall. El Redfall... Los mismos desarrolladores dijeron que le estaban presionando para sacar ese juego. O sea que... Ese juego ellos no querían hacerlo. Era como de vampiro. La mejor descripción del mundo. Sí, es que es eso. Es que estaban... Es que le obligaron a hacerlo. Y se pegó una buena hostia. Una buena hostia se pegó. El Redfall. Buena, buena... Buena gorda hostia. Hostia, pero... Pero es que esta gente... Los de Arkane... Son lo... Son los que hicieron Prey. Que ese juego es... La pollísima. El Dishonored. El Dishonored también es de ellos. Espérate. Sí, Dishonored. Hostia. ¿Por qué se han cargado un ala de Betesda así porque sí? Porque estamos a cierre de trimestre. Ya, pero... Pero, pero vamos a ver. Vamos a ver. Espérate. Si han cerrado lo... Si han cerrado esto... ¿Ellos no tenían un juego desarrollándose de... ¿De Blade? Que ahora no lo sé. Un momento. El Dishonored. Gracias por ver el video. Claro, es que esa es la cosa. Es que a lo mejor aquí estamos hablando todo el rato de Arkane Studios. Pero ellos han sacado Arkane una parte de Arkane. No han sacado a todo Arkane. ¿Por qué se corta el dedo? Que no me gusta a mí eso. Es que los cortes con una navaja muy afilada a mí me dan como muchísima cosa, tío. No, no, claro, esto va a salir, esto va a salir, esto va a salir. Es lo que estoy diciendo, me estaba, me estaba... Se me estaba yendo la cabeza con Arkane. Pero es Arkane Lion. Han sacado... La otra parte de Arkane. Pero Prey es de Austin. O es de Lion. Quiero decir, no me va a dar menos pena tampoco, porque es que literalmente les obligaron a hacer el último juego que no funcionó mucho. Arkane Lion son los buenos. Todos los desarrolladores son buenos, lo único que son... Lo único que pasa son malas ideas detrás. Todos los desarrolladores son buenos. Bueno, Lion, sí, era lo mismo. No, no, lo de Hi-Fi Rush, lo de Hi-Fi Rush es loco, pero claro, es que yo soy muy de BTS, de esto lo quiero mirar bien. ¿De quién era Prey? Prey, 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 Prey. Es que pone Arkane Studios. Es que pone Arkane Studios. Han cerrado la de Redfall. Es que, pero Prey será de Lion. Espérate, lo vamos a mirar. Si eso sale en el trailer, ¿no? Prey, trailer... Es de 2017, creo. Sí, 2017, efectivamente. Quiero ver el trailer. Porque en algún sitio pondrá el estudio. Esto os lo digo en serio. Juega Racco. Esto es juegardo guapo, tío. Juegardo guapo. Gente, guión bajo Bubagunpa, guión bajo Disresilis. ¿Sabes algo del juego donde un mono estafa a un cerdo con una estatua de oro y sale escapando? Di una vez el trailer y nunca más supe de ese proyecto. Un mono que estafa a un cerdo con una estatua de oro y sale escapando. Pues no me acuerdo. No me acuerdo, sinceramente. Me creo su existencia, pero no me acuerdo. Tío, Prey es un juegazo de cojones. Y podía haber salido un Prey 2 perfectamente. Lo que no sé es cómo le fue en ventas. Estoy casi seguro de que mal. Yo estoy también casi seguro de que mal. Pero sacaron muchos DLCs. Si le hubiera ido mal no habrían sacado... Sacaron varios DLCs, me suena, del Prey. Marnorgen dice, esto es lo que hizo Ubisoft hace tiempo. Cierran estudios de otros lados y mantiene los principales. Arkane Studios pone. Y a chuparla. Claro, a lo mejor por esa época no estaba la distinción. Yo que sé. Pone Arkane Studios y ya. Hostia, esto me jodería una barbaridad, ¿eh? Bueno, la IP la tienen, pero me jodería una barbaridad. Y creo que utilizaban... Bueno, utilizaban el CryEngine, claro. ¿Los Dishonored estaban hechos en CryEngine? Creo que sí. Yo creo que eran el mismo motor. Creo. No lo sé. No lo sé. A lo mejor me estoy cagando encima. Probablemente me estoy cagando encima. Pero esto es muy loco. Quiero decir... Me estoy centrando primero en esto. Pero la de Tango es peor. Arkane Studios y son franceses. Tienen... El del... Sí. JuanMás27 dice ¿Has visto lo que ha dicho Moe Studios? ¿Los de Ori y el NoRest? ¿A raíz de esta noticia en Twitter? No, no lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. Porque hoy he tenido una movida muy tocha. No me he informado lo suficiente de esto. No me he informado lo suficiente de esto. Porque yo no sabía ni lo de Arkane. Yo me había informado un poco de lo de... De lo de Tango. Pero de esto no. De esto no. A ver. Es... Es loquillo, ¿eh? Que cierren el... Que cierren... Uff. Que cierren Tango Gameworks. Después de haberse marcado el Hyphyrus. Que de verdad es un juego muy bueno. Sí, Deathloop es de... Deathloop creo que era de ellos, sí. Vamos a ver. El tema de... El tema de Arkane... Es que no me sale aquí si es de... Arkane... No me sale de qué ala de Arkane es. No me sale en ningún sitio. Pero bueno, queda lo mismo. Si es que cerrar un ala de Arkane... Es que... Han cerrado a los curritos, tío. De Arkane han cerrado a los curritos. A los que le dijeron... Hacedme este juego. Porque... El... El... Redfall... Nació... De directivos diciendo... Tenéis que hacer esto... Y que sea así, así y así. Pero de Microsoft los querían comer también... Pero ellos dijeron que no. Y ahora han dicho que es por cosas como estas. Ya. 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 No, pero... Lo más loco es lo de... Es lo de tango. Lo más loco es lo de tango. Porque... Hive y Rush es un juego objetivamente bueno. Es un juego objetivamente bueno. Es un juego bueno, de verdad. Serar... Está muy guapo el balatro. Te da bastante rato. Si te mola... Da un poco la sensación de Binding of Isaac. Y no lo digo de broma. Parece una tontería, pero... Quieres estar desbloqueando cosas nuevas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Quieres desbloquear cosas. Claro. Pero Hi-Fi Rush es cojonudo. Pero seguramente no les produjo suficiente dinero. ¿Por qué no les produjo suficiente dinero? Porque venía con el Game Pass. Porque era gratis en Game Pass. De salida. Claro. Lo tiraron con cero marketing también. Es que es verdad. Si yo me acuerdo que fue... Mirad. Tenemos este juego. Sale hoy o mañana. Creo que fue así. Si es que la presentación de Hi-Fi Rush fue... Tenemos este juego. Sale hoy. O sale mañana. Así fue. Y ya se podía jugar cuando lo presentaron. Y era buen juego. Claro, claro. Lo sacaron el mismo día. Es que es eso. Me acuerdo que la conferencia... Claro, claro, claro. Es que es eso. Es que el juego se podía jugar el mismo día que lo enseñaron. Es que... Se junta mal marketing con... Encima del mal marketing. Sale bien. Porque salió bien. Pero claro. Eso no se... Es que salga bien no se junta con ventas. Se junta... Con... Con que la gente no jugara en el Game Pass. Pero claro. Es que... No lo entiendo, tío. Bueno, no lo entiendo. Sí lo entiendo. Que lo que manda es el dinero. Pero... Buah. Pero qué liadón. Pero qué liadón. Sobre todo por eso. Aunque a mí me gusta mucho BTS. Como todo el mundo sabe. Da igual. Es que... Es más tocho lo de... Lo de Tango Gameworks. Vamos a ver. Arcane Austin. Es que claro. Aquí me pone Arcane Studios. Pero yo quiero saber qué ha hecho Arcane Austin. Arcane 2.917 dice. Pero puede que Microsoft se lleve los equipos que funcionen a otras desarrolladoras de su propiedad. Los equipos que funcionan a los trabajadores que les gusten. Si cierras un estudio, estás cerrando un estudio y punto. Tú te crees que se ponen a elegir. Eso es muy complicado. Prey y Redfall. Pero... Es que Prey, tío. Es que Prey me parece duro, eh. Prey me parece duro. Que... Que... Que la desarrolladora de Prey la cierren. Con lo juegazo que es. Es que han tenido mala suerte también, tío. Prey es un juegazo de cojones. Acompañado con, creo yo también, mal marketing que tuvo en su tiempo. Porque no fue un juego... Yo no lo recuerdo como que fuera que muchísima gente hablara de él. Y sin embargo tuvo DLCs y todo. No sé si tenían en mente un Prey 2. No lo sé yo tampoco. Pero guau. Era una IP muy buena, tío. Era una IP muy buena, Prey. Que la seguirán conservando, pero... No, no. Es que... Es una movida. Es una movida. Es una movida gorda. ¿Y esto en qué deja las demás? O sea... Si es que es normal. Si es que es normal que las compañías no se quieran meter a Microsoft. Por desgracia. Es que... Que te hagan esto a un ala de tu grupo de desarrolladores... Es que es jodido. Sobre todo porque esta compañía haya terminado con un juego al que les obligaron a hacer. Un juego al que les obligaron a hacer. ¿Microsoft es un mal necesario para la industria? ¿Necesario? No lo sé. Es un dineral impresionante, pero necesario. Hay compañías que prefieren no juntarse. Es normal. Es que es normal. Hay compañías que no quieren saber absolutamente nada de juntarse con Microsoft. que... Es que no sé qué decir, tío. Sin plata no hay un juego. Está claro. Pero... Es que... Claro, iba a decir. Pero Bethesda no tenía plata. Bueno, por eso se vendió. Entiendo yo. Es que no le salió... Es que a Bethesda tampoco le han salido bien bastantes cosas de las que han ido saliendo, tío. A Bethesda mine, porque Doom sigue vendiendo. Doom sigue vendiendo. Y sigue vendiendo Doom. No sé, tío. No lo sé. Pero con Starfield ya no estaba... Con Starfield ya no estaba dentro de... Bueno, claro. Cuando empezaron el desarrollo, no. Pero cuando salió Starfield, ellos ya estaban dentro de Microsoft, creo. Vamos a ver. Lo tendrán organizado por fecha. No lo tienen organizado por fecha. Quiero ver los juegos... Por fecha. Vale, vamos a ver. Aquí lo tengo. El Wolfenstein... Vamos a partir... Ghostwire Tokyo. Creo que Ghostwire Tokyo no... No me suena de que fuera algo increíblemente... Ghostwire era de Tango Gameworks. Arcángel dos mil novecientos diecisiete dice... Por lo que tengo entendido, Toff vendió Bethesda porque Starfield les consmió toda la plata... Y necesitaron más capital, así que se compró para poder acabar Starfield. Ya. Ya. Evil Within 2, de Tango Gameworks. Pero... Pero se han cargado Bethesda. No, no se han cargado Bethesda. Es verdad que se han dejado... Se han dejado... Lo gordo. Hay que decir, por desgracia que se han dejado lo gordo. Lo que más me duele es Prey. De verdad que lo que más me duele es Prey. Y Hypey Rush... Me da pena, tío. Me da mucha penilla. Porque es un buen juego. Porque es un buen juego. Es que es un buen juego. Punto. 2020 Doom Eternal, Polythe Software... Claro. Pero es que después de... Después del Doom Eternal... El Ghostwire Tokio este... Que algo vendió, pero... Un montón de DLC del Scrolls Online... El Quake 2 en 2023... Y ahora en 2024 tienen que sacar... Pero... ¿Y por qué no me sale aquí... La salida de Starfield? No me sale en esta lista... De juegos sacados por... Por Bethesda... Starfield. Me estoy confundiendo yo. Ahora Starfield no es de Bethesda. ¿Me he fumado un porro o qué? Otro mesecito más. Muchísimas gracias Raptor... Y Perrox y Kini. Muchísimas, muchísimas gracias. Perdón. Es que estoy ahora mismo... Estoy ahora mismo un poco... Estoy mareado. Ahora mismo estoy mareado. Claro, esto es Bethesda Workshop... Que es... O sea, Bethesda Game Studios... Que es la mine... Que fue en 2023 Starfield. Lo último que hicieron. ¿Y qué compañía saca entonces? Machine Games... Saca Indiana Jones. Tengo ganas de Indiana Jones... Por eso lo estoy mirando. Y Machine Games... Son los del Wolfenstein. Si es que ya está... Si es que... A ver, estaba clarísimo. Pero... Es que yo creo que va a ser juegazo. Me he quedado en shock. Siendo realistas... Como bien dice Arcángel... Se han cargado los estudios pequeños. Está claro. Se han cargado los estudios... Que dentro de la compañía... Generaban menos beneficios. Pero es que por la parte... De Tango... Me parece que han tenido... Mala suerte. Mala suerte en el sentido de... Que les estaban obligando a hacer cosas. Que si hubieran dado una buena idea... A lo mejor seguiría ahí. Y por la otra parte de Arcane... Si... Prey lo hicieron ellos... No. Por la parte... Me he liado. Me acabo de liar. Da lo mismo, tío. Arcane es... La de Arcane es la que le dieron... Lo de Redfall. Y... A Tango... Coño que ha sacado el Hi-Fi. Y como lo ponen en el Game Pass... No les da dinero. Y la mandan a la mierda. Pero me está diciendo que... El... El... Pero si... Si creo que Tango es de los... ¿Quién era el jefe de desarrolladores de Tango? ¿No era el del Resident Evil? Tango Game Works. Que no sé si seguirá ahí dentro. También te digo. Fundada en Japón con sed en Tokio. Fue fundada el 1 de marzo de 2010 por... Shinji Mikami. El creador de la serie de videojuegos de horror de supervivencia... Resident Evil. Es que son cositas, eh. Es que son estudios que sí que tienen peña dentro buena. Pero es que ya se fue. No lo sé. Vamos a buscarlo. En febrero de 2023 se anunció que Shinji Mikami se marcharía del estudio. En febrero de 2023. Se fue. Le vio la oreja al lobo. Y Hi-Fi salió el 25 de enero de 2023. Yo creo que este tío le vio las orejitas al lobo, pero loco. Pero loco. ¡Hostia! Es un juego muy bueno. Es que no puedo decir nada más. Hi-Fi Rush es un juego muy bueno. Que cierren esta es... Yo creo que es un error generado a partir de haber metido el juego sin ningún tipo de publicidad y meterlo al Game Pass y a chuparla. Bueno, tiene casi 60 años, ya sé. Claro, y que no... Es una movida. Es una movida. Es una movida muy loca. 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 Vale, gente. Os comento. Hay muchas cosas este mes. ¿Qué hago con el roleplay? Porque no sé si habéis visto... Algunos lo habréis visto ya, seguro. Habréis visto esto. Mañana empezará Blood Hunters. Una serie de 4 o 5 días del V-Rising. Del cual yo no tengo ni puta idea. Yo no soy muy bueno. Al V-Rising no tengo ni idea. Os diría que estoy tapando el nombre de este, pero creo que sabéis quién es este. Bueno, y de Pandarina. Esta es Pandarina, ¿vale? Ya está. Mañana empieza una miniserie de V-Rising. Entonces... ¿Qué pasa con el roleplay? Qué guapo el arte, hombre. Pero si es que Lowlogia hace un arte de cojones. Está guapísimo. Yo... Siempre que pueda me encantaría tenerlo para ilustrar algunas cositas a Low. La verdad. Vas con cheto. Fíjate que lo han dicho por ahí. ¿Todo el mundo tiene los ojos rojos? Menos yo. Bueno, y él porque lo lleva cerrado. Menos yo. Yo me he infiltrado. Yo no soy ni siquiera un vampiro. Yo estaba por ahí paseando y dije... Hostia, está tanto guapo. Y ya está. Yo me infiltré. Tú tenías la serie de Project Zomboid. Sí. Aquí es donde está la cosa. Vamos a ver. Ahora mismo tenemos. Ahora tenemos. Project Zomboid. Druid también está infiltrado. Ya, porque en principio no sé si iba a participar o no. Yo no sé absolutamente nada. Yo ya no sé nada. Vale, a ver. Project Zomboid. Empezamos esto mañana. ¿Por qué voy a participar yo en principio? Me lo comentó. Me parece una serie cortita. Una serie que puede estar bien. Para echarle unas orillas. Dura pocos días. Y yo las series que duran pocos días las quiero apoyar al 100%. Porque creo que es de verdad las series como tienen que funcionar. Además de un juego diferente que no es siempre de lo mismo. Creo que los proyectos diferentes hay que apoyarlos. Creo que los proyectos diferentes de series y todo eso. Hay que apoyarlos. Y digo, venga, voy para adentro. Pero yo no sé jugar. Y ahí dentro hay equipos locos de este tipo de juegos. De cómo funciona este juego hay gente que está loca. Hay gente que sabe jugar muy bien. No sé si nos vamos a dar de palos. No sé cómo va a funcionar. Pero entiendo que sí. Porque va a haber como equipos. No lo sé. No sé del todo. No sé todo. Pero bueno. Es lo que hay. El Diablo, pero en plazo es un rival carter. Sé el juego cómo es. El de abajo tuyo es menos 13. Sí, este es menos 13. Sí, sí. Es menos 13. ¿Cómo vas a ser menos 13? No, no. Si el juego yo lo conozco. Si el juego yo lo conozco. Si yo sé de lo que va. Pero no lo he jugado lo suficiente. Lo que pasa es que mañana sale la 1.0. Y dicen que cambian muchas cosas, no sé qué. Lo que yo quiero decir es, probablemente me van a reventar. En este juego si nos vamos a pelear entre nosotros. Es muy probable. Pero bueno. Como digo, jueguito para aprender y tal. Pero es que esto no es todo esto. O sea, no es solamente esto de obra. Es que espérate. Os voy a enseñar una cosa. Es que no quiero que se vea nada raro, tío. Es que no quiero que se vea nada. No quiero que me la líen. Me la van a liar. Bueno, lo digo y ya está. Me estoy instalando el Arena Breakout. ¿Qué sale mañana? ¿Qué ad? Ni qué ad. No, Silly. Prometí este rol hoy. No he prometido absolutamente nada. Busca donde dije, os prometo que mañana voy a hacer roleplay. O donde dije, mañana voy a hacer roleplay 100%. O donde dije, algo así. Búscalo, por favor. ¿Conoces Signalis? Sí, bueno. Ahora estoy yo pensando en Rabattor, en meterme en otro juego. Pero no, no lo conozco. No, Signalis sí que lo conozco. O al menos el nombre me quiere sonar. Me quiere sonar. Es un micrófono de Voltec. Es un micrófono de Fallout. Te puedo dar un beso, Cax. A ver. Project On Void. El V Rising que sale mañana. Y el Arena Breakout que sube mañana. Que sube, que sale mañana. Y el roleplay. ¿Qué hacemos? Señores, sentémonos. Sentémonos a hablar. Siéntense. Siéntense a hablar. Siéntense a hablar. El Air Lider. Silencio. No. No añadamos más cosas a esto. Siéntense. No tenéis el emote de la mesa. Ese. Almaty sabe a qué me refiero. Señores, discutamos esto. Discutamos esto. Siéntense en la mesa conmigo. No puedo jugar al Aedes 2 primero porque prefiero que salga la 1.0. Porque el juego está muy guapo pero no tiene todo el contenido. Quiero tener todo el contenido porque si no me voy a viciar para nada y luego voy a tener que empezarlo desde el principio porque es una beta. Me alegro de que te haya gustado, Nilis. Me alegro mucho. Vale. Hoy vamos a jugar a Project Zomboid. Hoy a las 4 de la mañana sale Arena Breakout. Creo que es a las 4 de la mañana. Lo de hoy es inamovible porque es lo que me apetece y cuando me apetece y se me pone por los huevos es lo que hay. Pero mañana empieza lo de Uber Rising y sale la Arena Breakout. Además, la serie de Uber Rising tiene hora de apertura y hora de cerrar. O sea que hay un momento, hay una hora en la que no se puede jugar. A partir de X horas ya no se puede jugar. Y se tiene que hacer todo en directo. Gracias, Maroe. Muchas, muchas gracias. Y gracias, Raptor. El espartano nos dice fuera broma, silly. Te toca hacer extensible si no... No, es que esto lo tengo que hablar con las personas que... Los fans del roleplay, ¿cómo estáis viendo el panorama? Los que os gusta el roleplay con polilla, ¿cómo estáis viendo este panorama ahora mismo vosotros? Yo estoy pensando que haré algunas cosas fuera de directo hasta que acabe todo esto. Porque son muchas cosas. Yo quiero jugar a la Arena Breakout. Yo quiero participar en la serie porque me ha invitado y le dije que sí. Y no le voy a decir ahora. Y no es que participe sin ganas. Esto tampoco quiero que parezca así. Obviamente no voy a participar sin ganas en la serie. Obviamente no voy a participar sin ganas en la serie. Para el que no sepa lo que es Arena Breakout es Tarkov 2. Literalmente, bueno, la historia de Arena Breakout es que es un Tarkov de móvil. Que ahora se va a pasar a PC mejorado y no sé qué. Y que va a ser la repolla. Y hasta tengo claves para regalar en directo. Y bueno, y para el que no sepa qué es Project Zomboid, pues es un jueguito de supervivencia que está guay. Es un jueguito de supervivencia que está bonito y todo eso. Entonces tenemos estas tres cosas. Project Zomboid lo quiero jugar porque tengo que practicar yo y así también recaudo ideas para la serie y todo eso. Arena Breakout, el estudio me habla asiduamente, me dice, tenemos estas claves para ti, ya te puedes descargar el juego, abrimos mañana o no sé qué. O sea, es un estudio que me está acompañando y que me está ayudando para que yo pueda streamearlo el juego y tal. Y luego está Revenant. Pero es una carga, espero que no sea una carga para ellos. Yo lo que quiero es hacer, yo me metí a Marbella porque quiero rolear con ellos. Bueno, y lo del V Rising es que si no juego, primero que quiero jugarlo, esto es al 100%. Que quiero jugarlo y lo voy a jugar. Pero claro, si le digo, imagínate por lo que sea que digo, es que tengo que quitarme algo. Yo creo que Revenant me coge con un palo y me ata en medio del pueblo. O sea, que no. Primero, quiero jugarlo y segundo, no puedo dejarlo. ¿Vale? Siento decir esto, pero Polillas va a quedar relegado a fuera de directo unos días. Unos días va a quedar fuera de directo. Aparecerá en el canal de Agus, aparecerá en el canal de esta gente, pero roleplay. Hasta que acabe la serie de V Rising, no va a haber. No va a haber. Es lo único que puedo ofreceros a los que os gusta el roleplay. No puedo, no puedo hacer todo. Y además, al ser el tipo de personaje que es. El rol que puedo dar fuera de directo es hasta guay. Hablando un poquito con esta gente y tal, para hacer un rol interesante. Porque tengo una idea pensada muy guay. Ya lo veréis. Pero eso, es que es mejor hacerlo junto a la administración que hacerlo yo en directo. Algunas cosas. Entonces, a lo mejor aprovecho estos días para hacerlo. Ya, ya lo sé, Juanfran, pero es que... A ver, ya te he acostumbrado. Cabrón, lo hice dos días durante media hora estuve con ellos. No me jodas. Estoy de acuerdo con la explotación... Pero no estoy de acuerdo con la explotación laboral exacto. Si ya no sé ni cómo lo voy a hacer mañana. Yo os vuelvo a comentar. Creo que el Arena Breakout es esta noche a las 4 de la mañana. Os voy a decir lo que me han pasado. Pero voy a jugar... Voy a estar yo hoy jugando a las 4 de la mañana. Me voy a poner a jugar al Project Zomboid... Hasta que sean hoy a las 4 de la mañana. Lo veo duro. Lo veo duro y difícil. Claro, pero Edgar, ¿por qué estáis reuniendo clips? ¿Para qué? Polilla no es nadie. Polilla es una mierda. Polilla es un mierda. Polilla es un mierda. Lo que has dicho de lo de que sea una carga... Supongo que te refieras porque es una carga para mí. Y que no lo es. A mí Polilla me gusta mucho. Es un personaje que me gusta. Lo que yo no quiero es ser una carga para los demás. Yo quiero darle rol a mis compañeros. Está guapo el micro. Gracias, joshico. Os comento. Aquí me han dicho que el juego... A ver, a ver, a ver. Es que está todo en inglés. Me lo han mandado hace... Digamos poco. Para poder hacer el juego, su lanzamiento es el 8 de mayo a las 2 a.m. UTC. ¿Las 2 a.m. UTC son las 4 a.m. en horario español o no? Yo no puedo estar a las 4 de la mañana jugando a la arena breakout, tío. ¿Cómo va a ser a las 4 de la tarde? No, es a las 4 de la mañana. Gente, me voy a volver loco. Me voy a volver loco, 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 loco. Y a todo esto se añade una cosa, que es lo que he dicho antes, que hoy me han dado una información de algo que es loco, 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 ¿vale? Que no sé si puedo... Ya veremos, Arcángel, ya veremos. Sí, claro, a las 4 no va a funcionar, hay retrasos. Yo creo que lo jugaré. Mañana lo voy a jugar. Antes de que salga... Pero claro, es que la serie es a las 6. Pero yo cuando duermo... A ver, también podemos pensar que el Uber Rising lo juegue unas horas y que luego lo otro lo juegue otras horas. Esto es muy difícil. Pero bueno... Y eso, que hoy me han dado una noticia loca. Muy loco. En la cual se introducen para daros pistas... Viajar... Y videojuegos. Y videojuego. Te comiste al cangrejo también. ¿Qué cangrejo? ¿Cómo? ¿Un cangrejo? No sé de qué hablas. Así no sacamos nada, porque no puedo decir nada. Singular, singular. Viajar... Videojuego. Viajar por un videojuego. Y es loco, 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 loco. Nada, hay un montón de cosas. Tengo un montón de cosas. Son muchas cosas. Te vas a la super tierra y impartir democracia. Sí, 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 sí. Bueno, mira. Que se preocupe el Silithur de mañana en cómo hacer todo esto. Sí que informo que por ahora, como estoy con tantísimas cosas de golpe, El rol, o lo haré un poquillo fuera de directo, o estará un poco aparcado. Lo hablaré bien. Lo miraré bien. Porque es complicado. Es una situación complicada. Gracias, Pinter Blade. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Pinter Blade. El día de hoy... A ver si me dicen que puedo... Es que no... Claro, es que no... Es que no puedo deciros la turbonoticia. Porque hay una turbogorda noticia que no puedo deciros. Una gordo, locomovida noticia que no puedo deciros, tío. No, no, no. Es lo del viaje. Es lo del viaje. No puedo. Juan, guión, bajo Fran, guión, bajo Naga, dice Silithur. Secúndolo de Arcángel, dos mil novecientos diecisiete de grabarlo. El último día offline tuve que pasar por cuatro canales para poder seguirte la pista. Silithur 2. Turbo secreto será... Pues es que todavía no sé... Todavía no sé. Todavía no sé. Temendo baitero. No, no, no. No hay bait. Hay una cosa muy tocha que no puedo deciros. ¿Qué me acaban de decir ahora? No hay bait. Hay una noticia que no puedo deciros todavía. ¿Qué me acaban de decir ahora? ¿Qué me acaban de decir ahora? ¿Qué me acaban de decir ahora? Gracias.